El día sin carro en Neiva avanza positivamente, aproximadamente 80.000 vehículos dejan de circular en la ciudad y 1.000 toneladas de CO2 se dejan de emitir durante el día. Bueno bien, en su mayoría ha acatado la ciudadanía estas disposiciones de no sacar el vehículo, van un total de 25 vehículos inmovilizados hasta el momento en el informe que tenemos de movilidad, operativos de control por parte de la policía y también de los guardas de tránsito de la Secretaría de Movilidad, pero un día especial, un día para reflexionar un poco, son cerca de 80.000 vehículos los que dejan de circular hoy en el día en la ciudad y es una apuesta que tenemos nosotros por el planeta dándole cumplimiento a este Acuerdo Municipal 013. La Secretaría de Movilidad de Neiva premió a las personas que se transportaban en bicicleta hacia sus trabajos como reconocimiento al apoyo por una movilidad sostenible. Reconfortante, disfruté desplazarme de la casa acá y vengo con energía, con actitud positiva, contribuyendo al medio ambiente de Neiva. Pues me parece muy bien porque pues esto nos hace concientizarnos de todo el daño ambiental que hacemos con la emisión de gases, ¿no? Entonces pues además que hay que todos colaborar para este tema, ¿no? Me parece muy bueno estos días porque estamos muy contentos y tanto carro, un momento para esparcirnos, para hacer deporte, para aprovecharlo y pues ojalá lo sigan haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con el día sin carro en la ciudad de Neiva porque es necesario, es necesario para el bienestar de las personas, es necesario para la contaminación, bajarle un poquito a los índices de contaminación y estoy de acuerdo en que se haga más de seguido.